Hola a todos, bienvenidos una vez más a este, su canal personalizado en Pokémon Esmeralda y Tercera Generación, conocido como Guillotillo, en el que, como vieron en el título del video, esto es un, aparte de lo que va a ser una batalla competitiva en Tercera Generación, en SD Showdown. Y aquí les presento a mi hermano, Andy Barbal, quien va a ser mi contrincante esta vez, mi hermano mayor fue el que me enseñó a jugar, y vamos a ver quién es el mejor, si el mayor o el menor. Hola muchachos. Entonces, gracias Andrés por enseñarme a jugar. Con mucho gusto. Ahora lo voy a patear. Puede ser. Sí, puede ser. Vamos a rompernos la jeta de una. Y chatos queridos, entonces, ya estamos en SD y vamos a empezar con la batalla competitiva. Esto no va a estar grabado, sino que voy a hablar y a luchar sobre la marcha, para que ustedes entiendan el concepto de lucha, porque cuando está grabada la batalla aquí, eso va volado y no lo puedo narrar. Entonces, como pueden ver en este momento, me acaban de retar y es precisamente mi hermano. Cuando ustedes dicen manda reto, en efecto, aquí les llega el mensaje después de que buscan su nickname. Entonces, ténganlo siempre en cuenta. Ustedes aquí alistan el equipo que van a usar y en este caso vamos a luchar un equipo OU contra un BL para demostrar que en la media de las posibilidades sí se puede combatir usando la tier OU o BL. Entonces, le voy a dar a aceptar aquí y nos vamos a romper la jeta. Cargando. Entonces, tenemos a un Medicam contra un Metagross. Y mi hermano, quiero aclarar, él ya sabe luchar. Vamos a ver. Dice que no sabe. Vamos a ver qué es lo mejor para escoger en este momento. Entonces, estoy usando estas opciones. Viva el relevo. Muy bien. Yo me voy a andar a guardar. Ah, ya empezó con su sustituto. Sustituto es una excelente estrategia. A ver qué tal si le... Uy. Se puso agresivo. En efecto, la sombra no funciona porque el simple hecho de intimidación que esté funcionando ya está haciendo las cosas complicadas. Entonces, vamos a ver qué me conviene más en este momento. ¿Qué pasa si yo uso esto? Vamos a pedir el relevo. Hijo de madre. Danza Dragón. ¿Qué peli? Ay, la marrita. ¿Me envenena? ¿Buena opción? Garra Dragón. Excelente. Sin embargo, quedé envenenado. Ya empezamos mal. Vamos a ver con qué se anima Andrés a atacarnos. Eso está peligroso. Tengo miedo. Pero igual que no los intimide que alguien use una tierra más alta que ustedes. Todo Pokémon puede ser competitivo. Entonces, vamos a ver. Tenemos estas opciones. No las puedo decir porque tengo a mi hermano aquí al lado y posiblemente me sepa saber qué usar más adelante. Trampas locas, Guillotino. Es que trampas locas. Qué gracia. Hay, hay, hay. Excelente movimiento. Usar avalancha siempre va a ser una excelente opción contra los Pokémon tipo volador. Que hasta tercera generación la mayoría de los dragones lo son. Poder oculto tipo volador. Oh, pero que ya empezó el trapas locas. Ya me están diciendo aquí trampas locas. Todo esto es estrategia y el simulador de Showdown te impide usar chetos o trampas. Todo aquí está en lo que es. Bueno, entonces tenemos esta velocidad. Tal vez si alcancemos. ¡Uy! No alcancé. Yo pensé que era... Yo creí que con Dance of the Dragon podía ser más veloz. Pero bueno, ya me quedé sin uno. Vamos a ver. Vamos a ver qué más podemos hacer acá. Quizás sí uso a este Pokémon. Igual ustedes pendientes de mis subtítulos. Voy a estar ahí lanzando algunos datos de combate. Mmm. Tenemos estas opciones. Aguárdenlas porque, miren, por ejemplo esta la tengo en el bloque. Entonces de pronto pueda servir en este combate. Sí presionó. Ah, sí, sí está. Está algo lento. Ay, ay, ay. Me paralizaron. Recuerden que en sincronía devuelve el problema de estado. Qué bestia, no me acordaba. Y vamos a usar este ataque. ¡Oh! ¿Oclayos? Ese nombre es bastante extraño. Mi hermano tiene unos nombres terribles para los Pokémon. Y la Parálisis le funcionó. Rayo Hielo. Poquito porque tengo ataque especial, defensa especial efectiva. ¡Ups! Poder oculto tipo siniestro. Sirve bastante para los psíquicos y esa es la ventaja de Showdown. Porque te permite tener poder oculto del que quieras. ¡Uf! El Van X. Se trajeron al propio Metagross. La verdad, estoy en franca desventaja. Quisiera hablar más en mis guillotinos. Ustedes saben que yo hablo esto por los codos, pero aquí tengo que ser silencioso porque de pronto me estoy diciendo la estrategia ahí y no aguanta para nada. Estoy pensando en qué usar. Venga, lo devolvemos. ¡Qué lindo! ¡Oh, muchacho! Excelente, excelente. Puño Meteoro es una de las mejores cosas que puede usar el Pokémon. Pero aquí le va a llegar su Tatequilla. ¡Listo! Vamos a ver qué puede ofrecer mi buen amigo. No, yo pierdo en velocidad. Tiene buena defensa, tiene buena defensa ese malequis. ¡Ay, Dios mío! Esa me dolió. Esa me dolió. Esa no me gustó para nada. ¡Acuántalo, aguántalo! Voy a descansar. Si me hizo otro ataque, me fue bien. No. La verdad, perdí el tiempo aquí. La verdad, perdí el tiempo aquí. Vamos, papi, aguanta, aguanta. ¡No! Aguanto, reviento. Me tienen serios problemas este Metagross, la verdad. La verdad, me tienen serios problemas. No sé qué usarle, la verdad. Vamos con mi buen amigo. ¡Uy! A ver... ¿Qué ha llegado, Charles? Vinazo tiene un excelente... Un excelente ataque especial. ¡Ay, qué bola! Le falló. Igual yo creí que iba a pedir el relevo. ¡Uy! ¡Qué grosería! Poder oculto tipo... Volador. Volador. ¡Excelente! Excelente idea. Poder oculto tipo volador. Pero yo tengo poder oculto tipo fuego. ¡Oh, boy! La batalla está pareja. La batalla está pareja. ¡Ay, quiero que le embargo! ¡Oclayos! Vamos a ver qué puede ofrecerme mi buen amigo Bochica. ¡Arre! ¡Gigato! Para los... ¡Con que le dices! ¡Ay, no! ¡Hijo de madre! ¡Está feo! Me sirvió, me sirvió haberle quitado... Algo de vida. Yo voy a insistir. ¡Ah! Y... No te lo puedo creer. Me ganó la velocidad de Vinazor. Muy bien, muy bien. Para los que estén preguntando cómo son estas batallas. Es muy fácil. Sigan el proceso que les digo de buscar un usuario en inglés. Y, pues, buscan el nickname. Bueno, aquí volvió Erizar. Esos nombres que le ponen. Las punticas. Muy particulares. Bueno, aquí intento desgastar a este Jolteon. ¡Uy! Buen madre, aguantó bien. ¿Podero oculto tipo hielo? No, tipo fuego. Tipo fuego. Excelente. Bien pensado, Woody. Vamos a seguir. Lamento que no esté tan veloz esto, pero bueno, no importa. Entonces le sigo quitando algo de vida. Ya lo dejo un poco más débil. Aprovechamos que está paralizado. ¡Uy, hijo de madre! Ahí quedó la risa, man. Bueno, vamos de nuevo. Llegó mi querida Ekate. No, papi. De nuevo. Esta está muy grave. La ven grave, la ven grave. Muchachos, se puede luchar en OU contra Biel. No importa. Nada de imposible. Vamos a ver qué pasa. Estamos ambos paralizados. ¡Uy, re bien! Restos y... Ah, pero no tiene... No tiene la valla Tania. Bueno, esperaba que una valla Tania funcionara. De pronto sirve dormir con sonámbulo. Si no tiene la valla Tania. Pero mal hecho. Pero bueno, eso no lo sabíamos. Nadie nace aprendido. Vamos a ver qué quiere apostar Filipi. Como yo le digo, amistosamente. ¿Ya atacó? Sí. Esto es muy posible que pase. Hay que ser muy pacientes. Tranquilos que... Qué bueno que pasó esto. Porque en la medida de las posibilidades. El juego reconecta así como lo dejaste. Solo necesita dos segundos para reactivarse. Y va a dejar como había quedado en ese momento. Como pueden ver también. Hay una opción aquí abajo que dice timer. En el dado caso de que su oponente no esté luchando. Ustedes simplemente le ponen ese tiempo. Y si se pasan cinco minutos, automáticamente gana. Entonces, sean pacientes. No vayan a renunciar. Entonces, si ven que aquí seguimos como antes. Y vamos a seguir peleando. Hasta dormir. Tome su psiquico. Adiós, papá. Ahora somos dos contra uno. ¿Es el todo o nada? Güemadre. ¿Pico Pollo? El peor nombre para un Porygon 2. Bueno. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Triataque. Excelente movimiento. Ay, Dios mío. Hasta en un momento de paralizarse. Sea serio, hombre. No, qué cosas. Eso es lo bueno de la parálisis. La verdad lo hizo bien. Voy a ver si me sirve algo más. Bien, bien, bien. ¿Qué hizo? Usé el movimiento sol matinal para recuperar algo de vida sabiendo que no voy a atacar primero. Y para espio le queda excelente. Vamos a ir al todo o nada porque si sigo perdiendo aquí el tiempo, no vamos a ganar. Tome su psiquico en la jera. Perdió ataque especial. Recordemos que hay un 10% de chance de que pierda, perdón, defensa especial. Y esta vez me funcionó. No, a ese 0.67 le bajó un nivel la defensa especial. Ah, bestia. Bueno, aquí ya no hay mucho que hacer, la verdad. Eka te hizo lo que pudo. Sin embargo, me quedó un Pokémon. Ah, ya, ya. Y me va a ir bien. Uy, no, papi. Porque como Lapras tiene ataques especiales como el tipo agua y Picopollo ya ha perdido una defensa especial, el ataque va a ser más certero. Lo que tengo que asegurarme es que sea efectivo el ataque. Entonces, vamos a usar este movimiento. No perdamos más el tiempo porque es el todo o nada. En estos, pude haber usado Rayo Confuso, pero en efecto pudo haber sido bastante complicado el tema de que me pudo haber vencido si me pongo a esperar más tiempo. Y yo tengo trampas locas. Entonces, aquí me están diciendo trampas locas. Mi hermano es mi primer hater. Él tiene muchos secretos. Él sabe cosas, güey. Entonces, hay que estar bastante precavidos. Entonces, espero que les haya gustado la batalla. Va a haber revancha, mi gente. Va a ser en My Boy. Y si les gustó este video, por favor, comentenlo. Bueno, porque voy a seguir haciendo batallas en SD con la gente que quiera hacerlo para que aprendan a usar este bello simulador. Entonces, vamos con los comentarios. Bueno, entonces, quiero agradecer a las personas que vieron mi video de Shedinja, que ha tenido muy buenas interacciones. Y, por supuesto, a los que también han estado en mi blog, que ha tenido buenas interacciones. Y los invito a que personalmente lo vean porque cada día o día de por medio estoy subiendo entradas. Entonces, yo empiezo con un saludo muy especial a Tony Ron, a Mayito Hielo y a Vicente Carranza. Andy Barbal, por favor, el resto de los saludos de mi video anterior. Bueno, yo le quiero mandar, entonces, saludos a Jeremia Sopaso, Ryan Cross y a Gabriel, ¿qué dice ahí? Liconti. Liconti. ¿Listo? Entonces, mis chinitos queridos, un abrazo a todos. Y recuerden que aquí les habló Andy Barbal, el entrenador más rolo que van a conocer. Oye, ¿y usted por qué se roba mi saludo? Porque técnicamente yo soy el original. Pero tenemos la vis, vamos, pero yo soy Guillotino, usted es Andy. Ah, güey.